Buenas a todos, desde aquí Leges Technique, hoy evidentemente con los de siempre y que te teus a Cristo Mateus, los hermanos de siempre. Hoy hemos tenido el placer de tener una entrevista con un viejo amigo de Parla, al que nosotros normalmente le conocemos como Kiko, pero evidentemente el futbolista Davidillo, David Rodríguez, que juega en Navarro Camero, David Rodríguez, Joglador, 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 porque es que lo que hace en el terreno de algo es que sabemos. Hemos tenido el placer de tener una muy buena charla con él, hemos tenido también el placer de ver a uno de sus hijos y esperemos que con vuestras entrevistas en el que tocamos un poco de todo, la parte es un poco personal, las buenas experiencias del fútbol y también las malas, así que esperamos que te divertáis con esto. Muchas gracias Davidillo por estar con nosotros, un placer evidentemente, persona conocida y evidentemente yo que hemos visto jugar y por qué no, no. Entonces, yo quería empezar sobre todo hablando un poco de tu primer, el primer momento futbolístico que tienes. El primero, bueno, los de abajo lo conocen, Julián Besteiro, tío, el colegio. Ya, chaval. El colegio. Las pistas, el colegio. Otro, esos son los mejores momentos que hay. No tienes preocupaciones, disfrutas de verdad. Fútbol de calle, fútbol de calle, que es el que vale. Para la gente que no sepa de qué está hablando ahora mismo Davidillo, Julián Besteiro, las pistas de Juventus, son lugares y es el equipo de Parla, ¿vale? El equipo de Benjamín, de cuando éramos pequeños, yo también estuve en el Julián Besteiro. Era el equipo en el colegio en el que íbamos. O sea, yo ya conozco a Davidillo desde el colegio. O sea, Julián Besteiro. Que lo has dicho, me ha sonado aquí, me ha tocado las fibras ya. Piel de gallina, eh. Piel de gallina, Julián Besteiro. La camiseta esta amarilla. Luego la fosforescente con capa. ¡Hala, hala, 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 hala! Tengo bastantes colores por ahí. Era, Mateo, era buzón en las pistas. Buenos futbolistas, eh. Buenos futbolistas que al final... Muy buenos futbolistas. Sí, sí, sí. Muy mal caído. Por una cosa, por la otra, se desvían en el camino. Eso es. Ya ves. Hago muy famoso en Parla, yo creo. Con todo el talento que hay ahí. Vamos, vamos. ¿Era buzón en las pistas, Mateo, en el colegio o este o no? ¡Holy! ¡Era! 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 ¡Era de los que pedía, ¿sabes? Los mejores siempre pedíamos. ¡Era! 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 ¡Era el... ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Era! Todavía me sacas un año, tú tienes 29. Sí. Eso es. O sea, tú has cumplido 29 ya. Sí. Ah, no, él estaba en el curso... O sea, estaba en el curso más que yo. Claro. Y a veces jugábamos contra ellos, a veces, a veces. Y siempre era Kiko el que mandaba, el que pedía, el que... Pero que no te engañes, eso era porque llevaba yo la pelota, la pelota era mía. ¡Ah! Eso dicen siempre. Escucha, el que más calidad, escúchame, yo de mis recuerdos, de mis recuerdos, el que más calidad tenía ahí en el campo era él. También es verdad que tenían un año más, tal, luego en la edad, se notaba. En esas edades se nota. Luego sí que es verdad que en mi edad estaban los Michael, los Diego, o sea, es que eran gente, eran gente. Pero Kiko marca una diferencia seria, seria. Entonces, después de Julián Besteiro, ya te encuentras en... En Parla Centro. En el Parla Centro. ¡Uf! Parla Centro, chaval. Parla Centro fue el paso del Julián Besteiro, como no se podía meter en Fútbol 7, que era Fútbol Sala, lo que hicieron es llamarlo Parla Centro para poder jugar la Liga de Fútbol 7 de la Comunidad de Madrid. Y ahí la rompimos, ahí la rompimos. Con Manu Mora. ¡Guau! Sí, el hermano de Álex. El hermano de Álex, que luego se fue al Rayo Vallecano. Con David El Bombe. El Bombero, que era Mediocentro, también. Esos es que no jugaron mucho más. No jugaron mucho, pero David El Bombe... ¿Era Moreno, puede ser? Sí, 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 eso es. Creo que sí. Me quiere sonar, me quiere sonar. Sí, 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 sí. Pablo, Pablo, que vive en nuestra calle. Pablo. Sí, que vive en nuestra calle. Sí, 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 sí. Y por ahí unos cuantos más. Que yo no creo que a lo mejor ahora mismo... Ya hemos crecido mucho. Y algunos se olvidan. Ya, a ver. Pero por ahí seguiste el grupito. Sí, y ahí la rompimos porque fuimos hasta el campeonato de la Comunidad de Madrid. Y quedamos subcampeones. Es que ves Parla, tío. Parla, ¿eh? Y ahí es donde firmo yo en el Atlético de Madrid. ¡Directo! ¿Qué edad tenías ahí? Era Levín. No, miento, miento, infantil. Porque yo estuve cuatro años. Los dos años de infantil y dos años de cadete. Y directo al Atlético. ¿Cómo fue ese paso? Pues, sinceramente, recuerdo poco. Recuerdo poco porque al final era pequeño. Pero sí es verdad que a mí me llamaron para ir y me hicieron ir al entrenamiento de prueba de la gente. Es decir, yo ya estaba metido en el Atlético pero tuve que ir para rellenar con la gente de prueba. Hice goles y, bueno, fue la bomba. Y luego ya quedamos, creo, en una campeón de liga. Un año, en otra, en división de honor de infantil, quedamos sus campeones. Bueno, fue bonito. Fue cuatro años. Fue corto, pero fue bonito. Torneos también. Torneos que jugué en uno contra el Valencia de Isco. Que estaba gordito. Estaba gordito, eh, Isco. Estaba como ahora. Más que ahora. Más que ahora. Más que ahora. Y era brutal. Sabíamos que iba a llegar a la primera división. Con todo lo gordito que estaba. Era espectacular, tío. Bueno, ganó en el sol el torneo. Hacía lo que quería, tío. Y así, recuerdos así en el Atleti, esos son. Porque ya te digo que fue una etapa corta. Fue una etapa corta. ¿Tuviste cuatro años ahí, nos han dicho? Cuatro años, sí. O sea, estuviste infantil, infantil, caete, caete. Luego, juvenil. Luego me fui a, con el entrenador del Atleti, me fui a Colmenar Viejo. Ah, es verdad. Colmenar Viejo. Ascendimos a Nacional. Y luego debuté en tercera, creo que fue con 17 años. 17 o 18 veces incumplidos. No recuerdo bien. Pero sí, fue por esa edad. De ahí me contadré un poco en tercera. Me fui a Slovaquia. Eso no sé si lo sabéis. Me fui a Slovaquia yo. Ah, yo escuché eso, yo me acuerdo, escuché. ¿Cómo fue eso de, básicamente, dejar la familia, dejar lo que es tu casa, y irte a un país de idiomas diferente? Sinceramente, me pilló todo porque todo viene el representante de un compañero mío, que trabajaba por esos países, y el director deportivo del FC Sénica, del club, decide viajar el último mes de temporada con el representante a Madrid a ver al chico. Porque, claro, al final querían un jugador, fue la época de los locos bajitos de España, ¿sabes? Y ahora está, ¿sabes? El fútbol, el fútbol, el fútbol de España. Entonces, los países esos querían jugadores que costaran poco dinero, ¿vale? Que no tuviesen cláusulas para pagar un dineral para llevárselos y poder fichar, pues ya te digo, la gente española en ese momento estaba muy valorada. Entonces, vino ese último mes a verle jugar a él, y bueno, en ese mes yo estaba que me salía, tío. La verdad que fue de los mejores momentos que físicamente me encontré. Y le gusté mucho al director deportivo. Me gusté mucho y nada, decidió que, bueno, me puso un contrato. Y nada, yo, como tú dices, Kenda, ni me lo pensé. Con los ojos cerrados, me fui para allá. Sí, es verdad que luego salió todo mal, porque no era todo lo que decían, no era ni la mitad. Y es un país, al final, muy oscuro, muy triste, muy apagado. Apagado, la gente, la cultura es muy cerrada, ¿sabes? Sí, porque además yo, de lo que conozco de Slovakia, estaba creo que suba con la Unión Soviética, que básicamente acababa en los 90, y esa mentalidad, digamos, arcaica todavía prevalece. Sobre todo cuando tú, cuando estés a salir. Entonces sí que, es lo que me sorprendía, ¿no? Dices, dar un saldo y estar en Slovakia a un país tan distinto. Y sobre todo sin pensarte, lo que yo creo que eso demuestra, pues un poco, si me sale la palabra español. No me acuerdo. Esto me ha pasado mucho. Valiente, muy valiente. Ah, valentía, valentía. Ya ves. ¿Y en qué categoría estabas jugando ahí? Primera división. Era primera de Slovakia. Era el segundo equipo del país. Jugaba previa a Europa League y todo. ¿Te gustaste previa a Europa League? No jugué, no jugué. No llegué a jugar porque yo me jugué. Yo cogí el avión, me vine yo antes porque no aguanté. Ahí si me pilla ahora sí aguanto. Pero allí estaba solo, era joven. Ya te digo, a las cuatro de la tarde todo cerrado. La gente no juega. España, que aquí en España, al final el vestuario viene un chaval de fuera o un extranjero a jugar y rápidamente le metes en el grupo, ¿sabes? Sí. Y llegas al vestuario y hay música, la gente está de risa, de cachondeo. El típico ambiente de vestuario, de fútbol, que ya se ha definido. Y aquí es todo muy bien. ¿Y el fútbol de ahí cómo lo definirías? Al final no me gusta hablar mal ni nada porque cada uno... Yo respeto las ideas de cada país del fútbol. Claro. La cultura que hay en cada país, futbolísticamente hablando. Y, a ver, como te he dicho antes, nosotros vivíamos en España el pico alto, ¿sabes? Del fútbol. Exactamente. España estaba en el top, la primera. Y al final ves España, Brasil, Francia, Inglaterra, Portugal, Italia. Había selecciones, países, que el fútbol top, fútbol europeo, fútbol de primera categoría. Allí se veía que el nivel podría ser como un segunda B aquí en España. Yo que he tocado la segunda B, podría decir segunda B y equipos tirando mitad de tabla para abajo. Y a ver, vamos de otras cosas, ¿sabes? Hablamos de qué. ¿Cómo estará? Claro, estaría en su proceso de mejora, como todos los países. Claro, al final ahora creo que, y vosotros que también entendís mucho de esto, todo se ha igualado mucho, tío. Todo se ha igualado mucho. Sí, sí, sí. Todo se ha igualado mucho. Había mucha diferencia en países y en equipos de fútbol, en club. Ya no hay tanta diferencia, todo se ha igualado. De hecho, no fue hace mucho que en Lovaquia le gané a España 2-1, lo que fue. Sí, sí. Y sí, sí que es cierto que esos países que, en Lovaquia, en Slovenia, con los Silesic, Hamzyk, Serbia también tiene un equipo bastante fuerte. Croacia ha llegado al final. O sea, los países que están más para allá, de repente vienen y dicen, no, estamos aquí y vamos a la guerra. Sí, sí, sí. No, se ve que al menos el fútbol lo tratan bien. O sea, se ha visto que, al fin y al cabo, han ido tratando el fútbol, habrán metido dinero, habrán metido sus cosas para potenciar. Y bueno, ahí están, igualando a España, igualando a selecciones como Francia también. Es bueno para el fútbol esto. Yo lo echaba de menos en Europa, la verdad. Yo veía Latinoamérica, veía que selecciones como Bolivia, también con su hándicap ahí, ¿no? Que igualaban a Argentina, incluso les metían 6. Aquí en Europa yo eso lo quería. Y ahora mismo se ve, se ve, se ve, se ve, se ve. Ok, entonces después de Eslovaquia, ¿tienes alguna anécdota antes de irnos de Eslovaquia? ¿Tienes alguna anécdota que contarme así? Aunque sea una. No se te escapa una, ¿eh? Anécdotas. Es que, sinceramente, la experiencia es buena porque al final aprendes, ¿sabes? Desde todo aprendes, sea bueno o malo, siempre aprendes. Es verdad que tengo dos anécdotas que para la gente es de risa. Para mí no me gustaron ni un pelo. La primera fue nada más llegar allí, que me voy a sentar en mi sitio. Y el entrenador de portero se sienta en mi sitio antes y suelta una palabra, una frase en el lobaco. Y se empieza a reír todo el mundo. Ahí dije, esto no empieza bien, tío. ¡Hala, qué miedo! ¡Qué miedo! Esto va a ser como la película de Gol. ¿Sabes? Y fue algo que dije, ahí es donde me di cuenta yo, que dije, fue algo, puedes hacer la broma, ¿sabes? Porque puedes hacer la broma para romper un poco el hielo y tal, pero se quedó, solo se rieron ellos, ¿sabes? La broma siempre es broma cuando se ríe todo el mundo. Cuando se ríen tres y uno no se ríe, eso no es broma. Eso es lo que yo vi, porque yo he visto, han venido compañeros de fuera a jugar, le han hecho una broma en el vestuario, pero se ha reído hasta él, ¿sabes? Y se le ha hasta incluso explicado lo que se ha dicho tal. Pero ahí en ese momento fue duro. Ahora me río, me río, porque lo veo gracioso, pero era joven y fue duro. Ahí ya si el primer día empieza así, tío, dije, fue la que me espera. Y luego, bueno, entrenábamos tres veces al día, en pretemporada, tres sesiones al día. ¿Al día? Sí, al día. ¿Qué estaba pensando a la semana? No, no, no. Al día, en pretemporada, tres sesiones al día. Hacíamos una muy pronto, otra a media mañana, se paraba, se comía, y después de comer sobre las cuatro o así, se hacía otra sesión. ¡Uf! ¡Felizitas! ¡Felizitas! Físicamente esa gente son portentos, ¿sabes? Están bien trabajados. Ya ves. Por eso ahora mismo también están todos más igualados, porque al final viven mucho de ellos. ¡Claro! Y luego la segunda, pues, esa sí, esa graciosa, esa... Por eso te digo que si hacen gol cuatro, puedo ser el protagonista perfectamente. Vivía cerca del estadio y yo me iba andando al campo. No tenía coche allí ni nada. No me hacía falta porque era un pueblo pequeño y no me hacía falta coche. Y una mañana me levanto, bajo al portal y estaba cayendo una. ¡Guau! Dije, no me lo puedo creer, tío. Iba yo con mi botero aquí puesto encima de la carpeta y llegando justo a... Era una calle súper larga para llegar a las instalaciones deportivas. Y iba yo, tío, empapándome y la gente pasaba y no paraba ni Dios, tío. ¡Guau! Llegué, llegué, llegué calado allí, tío. Llegué, llegué, tío. Dije, no me lo puedo creer, tío. No paró. Todos con unos carrazos, con unos coches, tío. Y dije, joder. A lo mejor no querían que mojara el coche o algo, ¿sabes? ¡Guau! La cultura de Eslovaquia. O sea, ahí vemos la frialdad. O sea, tú estás viendo a tu compañero que está directamente en el río Tajo. Y tú sigues ahí con tu costazo, tranquilo, escuchando tu musiquilla ahí de... Yo qué sé. Con la de salud, la de salud. Todo bien, ¿no? Todo bien. Sí, sí, sí. La de pitar, ¿eh? La de pitar. Pi, 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 pi. Esa, esa. ¡Guau! 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 ¿Ya estás a sentir miedo? ¿Ya estás a sentir miedo? Miedo no, miedo no. Rabia, impotencia, tío. Impotencia. Claro. Era más que miedo. Miedo no porque al final el fútbol, tío, luego jugar, esto es universal, ¿sabes? Claro. Jugar y cada uno ahí tiene que demostrarlo y no tener miedo. Pero miedo no. Fue impotencia de... También es lo que os he comentado antes. Es la edad, tío. No era más duro. Y a lo mejor hubiese aguantado. Hubiese aguantado, tal, y hubiese intentado aguantar para demostrar que yo valía, ¿sabes? Que yo podía estar ahí. Pero no aguanté. No aguanté. La verdad, me arrepiento, ¿eh? Ya. Me arrepiento, ¿eh? Para terminar con el Lováquia, ¿tú crees que este ha sido el salto más profesional, o sea, de más alta categoría que has tenido en tu trayectoria futbolística? No, porque al final no lo disfruté. Entonces, no. Yo fui en el Conquense. En el Conquense, pues, en más, he estado dos años y ahora el club tiene problemas de dinero y tal. Es un club top. Si es la ciudad de Cuenca, es top. Todo es perfecto. Vivir allí es perfecto. El problema es que el tema de pasta, sabéis que en clubes ahora españoles, modestos, y tiene una deuda gorda. Entonces, pero ahí lo disfruté mucho porque ascendimos a segunda B y me dieron la oportunidad de disfrutar de la segunda B en un grupo que para mí es el más difícil, el grupo 3. Grupo de Cataluña, Mediterráneo, Cataluña, Valencia, Zaragoza, ahí es donde más he disfrutado, tío. He jugado en Campazos, he jugado en el campo del Hércules, he jugado en el Castalia, en el Castellón. Le tengo aquí al lado, ¿eh? El estadio del Hércules le tengo aquí al lado. A tu estadio. A dos pasos. He jugado en el Castalia, en el del Castellón, con 15.000 personas. Copa del Rey y Liga, espectacular. Ese ha sido el momento. A ver. Lute como futbolista. Ese ha sido tu momento top. Ahí sí que sí. Copa del Rey, de noche, focos. No escucharme con mis compañeros. Espectacular, espectacular. ¿Qué se siente en ese momento? El hecho de que decir 15.000 personas. Pues ya al llegar con el autobús, ver jaleos por los aledaños del campo, siente fútbol de verdad, ¿sabes? Ajá. Fútbol de verdad. Y el salir a calentar, ya te digo, césped natural, tapete, estadio. La gente cantando, silbando. Espectacular. Ya en el calentamiento, bueno, lo cuento y se me pone la piel de gallina, tío. La piel de gallina, fue espectacular. Y ya te digo, en el mini-study, que encima tuve la suerte de jugar de titular de capitán. Y salir yo que soy, patizo, mi equipo es el Barça. Y el salir de capitán, subiendo las escaleras del mini-study, mientras suena el himno del club de Barcelona. Y encima que ganes 1-2 remontando el partido. Eso ya fue espectacular. Y a los jugadores que te enfrentas, jugué contra Ricky Puch. En el Villarreal contra Samuel Chuquece, buenísimo. Me parece espectacular. Nos ganó el partido el solo, además. Es que el turísimo se me... Ya ves. Hay más jugadores por ahí, que ese año jugué contra ellos. Y ahora la gran mayoría están en primera división y en segunda división. Ya ves. Ya ves. O sea, incluso Davidcillo se nos ha adelantado a preguntas que teníamos. Sobre... Sí, sí, sí. Sobre... Quique, te dejo que piense en algunas cosas. No, no, de las mías las tengo ahí intactas. Ah, vale, vale. El más vale para lo último, para lo último. Vale, y la sensación... La sensación que has tenido al jugar con equipos filiales, como contra el Barça B, en este caso, en este caso, contra el Real Madrid y Castilla, ¿también has llegado a jugar? Sí, este año. ¿También? Este año... Este año, este año. Y de algún amistoso también he jugado. ¿Puedes explicarnos un poco la sensación de jugar contra un equipo que está justo a un paso de equipos como Madrid-Barcelona? La sensación es que vas a jugar contra jugadores que son o van a ser de primera categoría, ¿sabes? Que van a ser jugadores top. Al final, Ricky Puch, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, juega en el primer equipo del Barça. Samu, en el Villarreal. Titular, indiscutible, ¿sabes? Indiscutible. Y puede ser de los mejores del Villarreal. Pues la sensación es que al final estás jugando con gente muy buena, tío. ¿Sabes? Que con gente de nivel. Y lo disfrutas de otra manera, claro está. Y al final que es fútbol, que juegas al fútbol. Y otra pregunta. ¿Tú crees que segunda vez se asemeja más a lo que es tercera división o ya segunda división? Sí. No, es un fútbol. ¿Es intermedio también? No, está intermedia, pero segunda B está tres o cuatro peldaños por encima de tercera. Con todos mis respetos. ¿Hablas de nivel de calidad? Sí. ¿Nivel de sitios en los que juegas, como los estadios que nos has dicho? Al final, sí, sí. Al final es todo eso. Bueno, es un conjunto de todo. Los campos son grandes, estadios, afición, césped natural. Al final no estás jugando en césped artificial, incluso el césped artificial es malo. Ya lo sabéis vosotros. Sí, sí, sí. ¿Sabes? El fútbol es totalmente diferente. También depende del grupo. Pero gran parte de los grupos de segunda B son de jugar al fútbol. Tienen más espacio, tienen más tiempo de pensar, tienen las ideas más claras, saben a lo que juegan. Los futbolistas, al final, yo, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo. Yo en tercera división puedo jugar con cualquiera. Yo estoy en el túnel de vestuario para seguir a jugar con un equipo de tercera división y ves a los jugadores que son cada uno de un estado físico, la forma física o la apariencia. Es todo, a lo mejor uno está un poquito más pasado de peso, otro está muy delgado, tal. En segunda B, tú te metes en el túnel de vestuario y son como Llorente, Marcos Llorente, ¿sabes? Son bichos, son portentos. Son futbolistas, ¿sabes? Son futbolistas, son futbolistas. Y entonces, pues, se nota, todo eso se nota, tío. Al final... Se nota. Yo siempre he dicho que... La separación física. Claro. En tercera división, un central normal puede defender. Viene a un delantero. En segunda B, un central normal, no defiendes a un delantero porque los delanteros son top. Los delanteros son muy buenos, ¿sabes? Tienes que tener otro nivel. Al final, segunda B, es muy difícil llegar, ¿eh? A mí me ha costado mucho, ¿eh? Y yo nunca pensé que iba a llegar, ¿eh? Y me ha costado mucho, ¿eh? Ya, pues, ya estás considerado, así decirlo. Sí, eso es. Ok. Ah, Kenda, te dejo, te dejo. No, no, no. Siempre te sorprende, ¿no? Porque, claro, cuando hablamos de tercera división, ya se habla un poco, pues, de tema más serio. Pero tal la diferencia como la pones tú, que incluso sorprende, ¿no? Que en tercera división, pues, un poco una liga más amateur, por así decirlo. Y luego llegas a segunda B, que es en plan, ahora hablamos de, si quieres ser profesional, aquí es donde empieza el verdadero fútbol. Así es. ¿Y algún jugador a destacar? Bueno, nos han mencionado ya dos, como Ricky Puig y Chukwese. Si te quedas con ellos, vamos a la siguiente. Pero, ¿algún jugador a destacar en segunda B? ¿Qué digas tú este? ¿Qué digas tú este? ¿Qué digas tú este? Ahora mismo queda. ¿Habrá que apuntar nombre? Hay que apuntar nombre. Hay que apuntar nombre. Cristo, te va a gustar. Te va a gustar. Te conoce, me conoce. Te conoce. Te conoce. Te va a gustar y bastante, además. Está en el Castellón, me has dicho, ¿no? Castellón, Castellón. El número 21. 21. Perfecto. Ahora hay que apuntar. Turdito. Turdito. Muy bueno, tío. Muy bueno. Es el mejor del castellón. Joder. Yo tengo una pregunta de jugadores por ejemplo como Jorge. De cual, por ejemplo, no conozco, pero en ese caso, una cosa que hemos hablado mucho los tres es que pensamos que en España, a la hora de vender sus jugadores, porque España, o sea, si hablamos solo de Parla, podemos hablar de la cantidad de calidad que hay en Parla. Y eso demuestra que yo creo que eso se extiende a España. Y la pregunta es, ¿tú piensas que en España no se vende a su talento? Como por ejemplo hace en otros países. Porque hoy por hoy hablamos de Foden en el sitio, Curtis Jones, Inglaterra, Alemania. Pero en España es como que siempre parece que no hay. Y realmente yo pienso que sí. Yo, buena pregunta. Además, esa pregunta me gusta que me la hagas porque estaba esperando que me la hiciese alguien. Es para rajar. Para. Yo creo, yo creo que no se vende tanto porque aquí no se dan oportunidades, tío. No se atreven. No se atreven. El del City, el niño ese es buenísimo y es titularísimo en el City. Ahora mismo, sí. En el City. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Veinte. Veinte. Veinte, veinte ahora. Veinte años. Veinte. Veinte años. Tú mira cualquier alineación de cualquier equipo de la liga y no tienes ni cuatro o cinco jugadores de veinte años jugando de titularísimo en ningún equipo de la liga. Titularísimo. Tú lo has dicho. No se atreven. No se atreven. Solo quieren vete. No se atreven. No se atreven a dar el paso con un jugador promesa, como digo yo. Y ese es un problema porque le cortan las alas a los chavales. Hay muchos jugadores que se desilusionan del fútbol, tienen la cabeza muy floja. Muy cierto. Y no llegan porque les cortan las alas. Muy cierto. Yo lo digo por experiencia y porque yo lo he vivido. No sé qué me haya pasado a mí, ¿eh? Porque yo estoy hablando de equipos top. Pero hay muchos jugadores que no le han dado esa oportunidad de hacerse ver. Y yo creo que eso es lo que no hace vender a los futbolistas españoles como venden en otros países. En otros países llegan y los meten a jugar. Hablamos de Juve Belen a Maier, por ejemplo. 17 años. Por ejemplo. Por ejemplo. 17 años. Y tú le ves y tú piensas que es un juvenil. Para nada. ¿Qué? Para nada. ¿Qué va? Yo 25 años mínimo le he dado a este trabajo. Es que ya no solo por apariencia sino por cómo juega fútbol. Exactamente. ¿Cómo piensa? Piensa como un mayor. Exactamente. Y yo creo que es lo que yo llevo muchos años y de verdad que esa pregunta estaba esperando que me la hiciera alguien. Porque siempre escuchan la radio y tal y siempre están como valorando mucho lo que hacen con jugadores de fuera. no te confundas. Aquí no los valoras. Aquí le rompes el crecimiento porque tienes 17 años y eres muy bueno y no le pones a jugar. No tardes. Pero me compras a Brasil por 45 millones y le das oportunidades al chaval. Eso es. Me compras a Mateo Fernández. Para, para, para. Claro. El caso es que se mezcla se mezcla digo Bueno, sí, dime, dime, dime. Al final solo tienes que ver que sinceramente la selección española se ha estancado. Uf, caro. Pero mal. Pero mal. Muy mal. Las demás selecciones van sacando futbolistas, tío. Y siguen creciendo y siguen creciendo. Gran dato. Ya ves. La selección española se ha quedado estancada. Ya ves. No te crees. Hay como hay un remis ahí muy extraño, muy extraño. Pero es que al final aquí en España lo que ocurre es que se junta el no sacar a los chavales como dice Davidcillo y el bombo que le dan a los no vayan muy lejos a los Mbappé lo jalan. ¿Sabes? Entonces, claro, el chaval está viendo por televisión Mbappé, jalan y ve que uno viene de Noruega el otro es de Francia y él a la hora de jugar al fútbol en su equipo dice es que yo no voy a llegar porque tengo que ser o Mbappé o jalan o tengo que ser Messi o tengo que ser no sé quién. ¿Sabes? Si todos esos son gente de fuera bueno, menos Messi que es un caso muy aislado. Y otra cosa. son todo caso de fuera entonces así normal normal el cementerio de Parla Hay otro hay otro punto importante en mi opinión que es también el hecho de que en España y esto va por Barça, Madrid los grandes y también con la selección es que se ha vivido demasiado tiempo del éxito de los equipos españoles y de la selección española que la selección española barra Europa evidentemente fue un campeón histórico y casi nunca ha visto que luego el Barça también en esa época hablamos de unos mejores equipos de la historia igual luego Madrid tenía tres Champions y lo que hacemos en el Barça por ejemplo lo que escuchas es lo de antes y yo quiero recordar a la gente el Barça del Tiki Taka viene más con Pep que sí que Cruz juega pero el Pep es una exaltación pero el fútbol de Raika era otro y aún así también ganaba y yo creo que la gente está siempre pensando en el pasado cercano y no piensan que la cuestión por la que Guardiola por ejemplo y otros entrenadores son exitosos es porque Guardiola llega y creo que dijiste que Mateo o sea sube los Busquets los Pedro ¿a quién le da la mano? a los jóvenes ¿qué es lo que está en Inglaterra hoy? por eso Inglaterra hoy vemos que va subiendo escalones Al Foden Bellingham Curtis Jones son chavales el Chelsea son chavales y tú esa España que todavía estamos con los Ramos con los con los Jordi Alba que se acaba de ir con los Pique ya ya y hay jugadores que de verdad los porteros ahora mismo no tengo mucho bueno ha entrado ahora Ana y Simón lo bueno es que por ejemplo entra a jugar a Juego de Perdi que ya era un canteo y yo creo que como no se sacan en los equipos evidentemente España dice bueno pues si no cojo si no coja a los grandes no me quedan otras porque los pequeños los jóvenes están en equipo B o están en segunda o en segunda B pero es que fíjate fíjate el ejemplo de Pedri es que fíjate el ejemplo de Pedri le fichan de segunda división de las palmas le llevan al Barça y le dan una oportunidad con 17 años y dice venga vamos a darte una oportunidad que menos más gracias Koeman y mira dónde está Pedri ahora mira dónde está ya estaba el año pasado ni el año pasado hace unos meses estaba ahí en las palmas de Gran Canaria unos meses y ahora han dado seis meses al chaval ya está top todos los jóvenes de selección española ¿sabes? entonces hay que verlo o sea esas cosas hay que verlas no sé no sé lo que estaba diciendo ahí está conocéis seguro que sabéis si habéis visto la Sub-21 de España el número 10 Gonzalo Villar Gonzalo Villar ese chico ese chico es que yo y está cedido cedido a la Roma cedido a la Roma es de locos y Gonzalo Villar puede estar tranquilamente a ser español viendo lo que hay tranquilamente y en primera división aquí ¿de qué equipo está cedido a la Roma? es el ¿del Elche puede ser? del Elche puede ser elche o Elche o Oscar que se eche de por aquí tú me vas a decir que ese chico no puede jugar de titular en ese equipo en el Elche ni más escúchame titularísimo pero de calle pues eso ahí está la respuesta ¿qué es la tío? no no y además estoy totalmente de acuerdo y lo has explicado incluso mejor de lo que ya es que nos falta y es una pena porque es que es como te has dicho los chavales vienen con energía y de repente dicen no 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 te mandamos a a diferentes países yo creo que tampoco es tan mal como por ejemplo hace el Chelsea que el Chelsea es uno de esos ejemplos aunque este año está cambiando esto en tu manera está cambiando algo pero sí que es cierto que es que es una pena porque es que el talento en España y lo necesario es que se cambie se está perdiendo el talento en España y ya están pasando muchos años o sea bueno bueno ahora para un poco reflexionar no sé si el presidente de la Real Federación Española ¿cómo se llamaba? Rubiales Millar era Rubiales perdón Rubiales no sé Rubiales no sé cómo lo ves tú pero jolín no vale ahora están están con Luis Enrique la entrada de los Dani Perrán Pedri es la parte más positiva es lo más positivo que hay que sacar que Luis Enrique está haciendo sacar a florecer todo el talento que hay en España y que no lo ve la gente exacto también a raíz que han ido saliendo jóvenes como Pedri Anzupati Dani Olmo que también con el Leipzig a esos y Dani Olmo se fue a Corazia hay que recordar es que ha tardado es que ese chaval ha tardado salió del Barça a los 16 si no me equivoco y hasta ahora y yo creo que a Reyn que están saliendo esos jugadores jóvenes España como tal y sobre todo Luis Enrique al final es el seleccionador que está dando cuenta de que a esos jóvenes hay que usarlos pero porque son buenísimos ¿sabes? y Ryan Hill que hablamos mucho de él es un a mí me parece una locura y está en el Eibar ¿sabes? cedido por el cedido por el Sevilla pero está en el Eibar y ya estuvo en el Leganés ahora le vuelven a ceder al Eibar y la temporada que viene a ver a ver que yo creo que ya dará el salto porque ya es hora ya es hora seguro un campo de Ryan Hill en bandas yo te lo compro yo te lo compro hoy pero hoy que es lo que le falta a Sevilla en la otra banda a mí o que yo pero eso ya son otras cosas ya a ver no, no, no se va se va se va clarísimo ¿pasamos tema copa o qué? ¡Uh! no, ya empieza ya se ve la sonrisa ya se ve la sonrisa ese es buen tema dame un segundo dame un segundo sí, sí, sí tranquilo dame un segundo cógesele un momento que me está llamando y no puedo la copa ha sido brutal ya te digo brutal brutal te dejamos te dejamos te dejamos te dejamos lo que tú quieras lo que tú quieras ha sido a día de hoy lo mejor que he vivido en el fútbol incluso incluso el 0-6 que me mete el Granada que nos mete el Granada fue maravilloso tío es verdad fue espectacular tío además primera ronda fue contra el Badajoz segunda Las Palmas tercera y cuarta contra Granada fue las mismas eliminatorias mira que anécdota el año anterior la había pasado al Badajoz igual el Badajoz había jugado contra un segunda B había ganado y le había tocado Las Palmas Eibar y Granada que le elimina nos pasó a nosotros lo mismo tío joder espíritu raro se han pasado por ahí o toca un poquito de toma a lo mejor en las bolas no pero la verdad fue brutal ya jugar contra el Badajoz que al final en segunda B va muy sobrado ha perdido creo un partido o ha empatado un partido y ha ganado todo va a ascender a segunda seguramente es verdad sí sí el equipo para mí es el mejor equipo que hay en segunda B pero de calle le ganamos 1-0 nos costó mucho lo pasamos mal ganamos la siguiente fue contra Las Palmas espectacular Las Palmas de Pepe Bell en el 90 metió Pepe Bell en el 90 metió Babá un brasileño que tenemos que no ha jugado mucho y lo poco que ha jugado ese gol nos dio la vida un Eder un Eder con Portugal sí así fue y luego Eibar Eibar fue espectacular tío Eibar 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 además la semana la semana bueno jugamos miércoles creo que fue jugamos domingo liga miércoles ya el lunes el cuerpo técnico se acerca a mí y me dice has visto las declaraciones que ha dado Mendilíbar estás hablando de Mendilíbar no no es es que es que es que es que es que le digo nacional le digo yo a mi entrenador y al preparador físico y al segundo le digo pues la verdad la verdad que no porque no he escuchado nada ni nada estoy un poco ajeno a eso por el tema de al final el gusanillo los nervios ahí sí que ya hay nervios vas a jugar contra un primera te vas a estar viendo mucha gente y estaba un poco desconectado y me dice pues que sepa que ha hablado muy bien de ti Mendilíbar me digo no joda se ha cogido la matrícula matrícula Mendilíbar se ha cogido la matrícula y escuché las declaraciones y es verdad tío decían que si jugaba yo que el equipo salía jugando que tenía mucho más el balón tal que si no iba a jugar yo que iba a ser fútbol más directo y al final eso mola ¿sabes? ver que que dicen eso mola así fue les dimos un buen un buen un buen recital al Eibar y empezamos perdiendo 0-1 ganamos 3-1 a un primer y jugando y jugando prácticamente con el equipo titular exactamente que no jugaron los suplentes porque ya sabes que esos equipos Eibar Granada Elche al final son plantillas que si quieren ganar y tal tienen que competir con su plantilla por lo menos el 80% tiene que ser titular porque si no al final hay jugadores que a lo mejor del filial a lo mejor están en tercera y son de tercera división o segunda B de la misma categoría y se nota esa diferencia y se nota la diferencia mucho yo por ejemplo yo me quedé alucinado con Muto yo le veía por la tele y yo decía muy normal es más me dio la camiseta se la pedí y le di la camiseta aquí la tengo imágenes inéditas para leer TV la tengo que tener por aquí la de Muto a ver si la encuentro si, si, si no se puede perder lo mismo lo mismo me la han escondido ¿sabes? aquí en casa están puestos los niños ahí para jugar en casa no, no la tengo que tener por aquí la de Muto esa no esa no se va a perder esa no se pierde ni lo jugado hombre aquí está ahí está ya ves ya ves por detrás ahí lo tenemos ahí lo tenemos si es que Muto Muto viene del del Newcastle si no me equivoco no del Leicester creo ¿no? ¿puede ser? Leicester sí no 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 viene del Newcastle porque en el Leicester estaba Kazaki con Kazaki ficha por el Huesca cierto, cierto y Muto es de Muto es de Newcastle y Muto es durísimo cierto yo he visto partidos de Muto y he dicho un espectáculo bueno ya te digo que le tuve que pedir la camiseta dije este me me da tu camiseta y luego ya Granada nos pintaron la cara tío Granada no nos dio opciones porque al final venían con la lección aprendida ¿sabes? nosotros nos metió el 0-1 el Eibar y y les plantamos cara ¿sabes? le dijimos escucha que podemos hacer daño y al final remontamos y ganamos el el Granada que va no nos dejó ni coger impulso nos pegó cuatro galletas que nos dijo escucha que somos el Granada y ya estamos en Europa Manchester United contra el Manchester el mismo Granada que al Barça le hace no sudar llorar o sea eso es llorar la siguiente la siguiente ronda que jugó contra el Barcelona la siguiente ronda justo ojo 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 eso hubiese sido una bomba pero espérate 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 ojo espérate yo no digo nada yo no digo nada yo no digo nada y esto ya fue otro nivel eh eh soldado Jorge Jorge Molina jugaban andando mi Jorge Molina la he visto mi Jorge Molina andando ese hombre sabe lo que hace llave llave y la verdad que otro 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 rollo ese equipo muy bien trabajado tío estaba muy muy bien trabajado y eso sí que salieron con todo ya te digo 0-4 en la primera parte soldado nos hizo dos goles dos golazos además y en el descanso dijo que ya que ya valía por hoy que se quedaba se quedaba pero sí ah bueno y una anécdota de la copa del rey que os va a molar mendilíbar mendilíbar por eso he dicho que entró a nuestro vestuario después del partido a decir que fuimos mucho mejores y que nos merecíamos pasar a la siguiente ronda fuimos clase navalcarnero navalcarnero clase el navalcarnero es el avistillo me quedé bendilíbar así así aquí lo inventamos bendilíbar si ves este vídeo bendilíbar llévatelo 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 es verdad que a mí mendilíbar yo soy de otra idea de fútbol yo respeto todas las ideas de fútbol pero para mí mendilíbar a mí siempre me ha gustado tío como entrenador y desde ese día me gusta más me ha ganado sabes es un tío humilde es un tío que viene de barro sabes como nosotros claro y sabe lo que es pelear y sabe lo que es sufrir claro y que entre un entrenador así a darte la enhorabuena y y al final hacer ver que si es verdad que fuimos superiores porque tú al final ganas pero siempre tienes el pensamiento ese que has podido ganar por suerte claro pero no eso es eso es así es ya ves espera una cosa una cosa una cosa tienes el móvil en vertical ¿no? control en horizontal ahí ahí mejor ahí mejor sí 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 ahí mejor yo lo tengo en vertical claro es que yo ahora aquí que no le veo claro ahí 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 mejor ahí mejor vale ok eh has dicho un montón de cosas yo aún sigo flipando sigo con la piel la piel está caliente o sea mi piel ahora mismo está caliente aún así tengo una pregunta y es que cuál cuál crees que ha sido la clave para superar a rivales como La Palma Seibar incluso Badajoz si crees que ha sido más casta si crees que ha sido más genialidad si crees que ha sido más táctica ilusión cacho cacho palabra ilusión al final ellos ellos al final son superiores en todo tácticamente físicamente técnicamente al final juegan en otro nivel si tú no tienes ilusión no hacen nada y nosotros tuvimos mucha ilusión y así pasó al final también ganas confianza porque ganas la primera eliminatoria tienes ilusión pero a eso le sumas la confianza no pueden contigo claro o sea esta es la magia de la copa como quien dice ¿no? o sea han tardado rivales pequeños sí, sí, sí han tardado mucho sí pero 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 a un nivel ya a un nivel o sea aquí es donde el fútbol demuestra que la ilusión es clave la ilusión es clave o sea que cualquier equipo puede doblegar a estamos hablando de un Madrid contra un Alcoyano o sea cualquier equipo puede coger a un equipo top que ha ganado no sé cuántas champions y le ganas y es por ilusión o sea es una no lo olvides Cornellá Atlético de Madrid es que han ocurrido muchas cosas en esta última cosa en esta última cosa en Madrid han ocurrido muchas cosas y ahora más para cumplir porque al final es lo que hablábamos al principio el fútbol el nivel se iguala claro yo te voy a resumir como que cuando tú hagas una competición del CAO y ves cosas como Cornellá ves cosas como Alcoyano el fútbol de la competición del CAO como la Copa del Rey es fútbol de corazón es el fútbol real el fútbol de que te dejas la piel porque tienes al amor al deporte y luego a tu equipo y decir es que yo es esa garra que sale de repente porque el partido de Alcoyano me acuerdo también verlo y decir esta gente es que Alcoyano le juega al Madrid un partidazo que te jodas pero de locos de locos o sea hace años me acuerdo que fue la cultural leonesa que saca a Leti otro partido y dices pero si luego realmente en Liga a lo mejor no pero claro jugar en Liga es otra cosa es que es puro corazón el ejemplo está que por ejemplo Leco le cogió el otro día el Barça B y fácil fácil al final ganaron por calidad pero si es justo lo que ha dicho Kenda al final cuando es sobre todo la competición y el formato este nuevo que han puesto aquí exacto exacto a nosotros al final nos ha afectado mucho también en lo de la Copa al final jugar domingo miércoles durante un mes nosotros no estamos preparados no tenemos esa rutina como por ejemplo el Barça el Madrid bueno los equipos que juegan Europa ¿sabes? claro están preparados y luego que esa gente son otro nivel tienen de todo para recuperar antes ¿sabes? nosotros al final en mi equipo tenemos un par de compañeros que trabajan y el miércoles venían a jugar a la Copa del Rey desde su trabajo ¿sabes lo que te quiero decir? el fútbol real el fútbol real exacto eso es el fútbol real el de todo y al final eso se nota y nos ha perjudicado al final sí es verdad que hemos mantenido la categoría la hemos salvado pero estamos ahora no sé si lo sabéis con el formato este que han que ha puesto lo de la segunda vez la Liga Pro y que hay primera fase que ya lo hemos pasado ahora es la segunda fase y luego hay una tercera fase nosotros quedamos mantuvimos la categoría en segunda vez y ahora teníamos la opción de subir a la Liga Pro esta que van a hacer pero no nos llega a los puntos que tenemos no nos llega para pelear por ello y muchos lo achacamos a que al final físicamente no llegas no llegas al 100% porque al final vienes arrastrando toda la temporada totalmente totalmente entonces yo tengo un lío yo por lo menos personalmente tengo un lío con el nuevo formato que quieren hacer para la temporada que viene con este tema de las categorías o sea no sé si David yo me lo puedes aclarar un poco cómo va a ir primera división segunda luego sería segunda primera que sería la Liga Pro vale y luego sería la segunda B y luego tercera igual van a hacer en la Liga Pro que es la segunda primera que va a ser dos grupos de 40 equipos 20 y 20 y luego la la segunda B normal como hasta ahora así va a ser lo que pasa que van a meter lo de la Liga Pro una categoría por delante supuestamente iban a hacer la profesional también la Liga Pro iban a poner un sueldo mínimo derechos de imagen televisión hacerla profesional pero es mucho dinero creo que iban a dar a los equipos no sé si escuché bien 900.000 euros casi un millón es mucho dinero creo que al final creo que no se va a hacer porque es mucho dinero entonces bueno pues van a estar ahí en la Liga Pro pues van a estar los equipos top de segunda B claro claro esa Liga va a ser todavía más difícil exactamente eso es pero luego la segunda B va a ser igual va a ser viajes por grupos por comunidades todo junto y va a ser igual no va a cambiar no va a cambiar mucho lo único que van a meter la Liga Pro bueno nos han dicho tuya anécdota no sé si es alguna de las anécdotas con la que te has quedado yo hablo de con la que te has quedado de la Copa del Rey con la que tú te has quedado ha sido la que nos has comentado anteriormente o hay una ya que dices hay una hay una que dices que por eso esa gente está a otro nivel nosotros estábamos preparados para salir a jugar el partido en el turno del vestuario y esta gente del Granada haciendo flexiones como que estuviesen en el barrio ¿sabes? que nos mirábamos mis compañeros y yo decía pero estos ¿cómo pueden estar haciendo flexiones ahora para jugar, tío? si no se van a poner ni me dejaron y todo lo contrario eran aviones a la semana siguiente intenté hacer yo eso hacer flexiones para ver si si se olvida de algo pero no cogía velocidad el Antonio Puerta este es un avión ese es un avión un avión hacían como trabajo como trabajo de fuerza cinco minutos antes de salir a jugar un partido no te estoy hablando antes de salir a calentar sino antes de salir a jugar a jugar es un nivel físico serio o sea si te da para hacer eso gente haciendo flexiones es muy fuerte mientras yo me estoy mirando si tengo bien atado en los cordones haciendo flexiones esos son los secretos del fútbol fútbol de élite eso es eso es claro no lo sabe no lo sabe por ejemplo sí que lo he visto en un en el documental de de Francia del Mundial sí que lo vi que justo antes de salir hay jugadores que están haciendo flexiones y tal y tal y tal por eso no me pareció tan raro cuando lo vi dije ¿por qué? ¿por qué? te marca mi nivel claro y encima luego te intimida eso también yo creo porque esto es esto es serio ¿sabes? imagínate imagínate lo ves en un documental Kike imagínate verlo en persona tío te sorprende mucho más te impacta mucho más ¿sabes? dices tú hostia pero ¿por qué hacen eso tío? claro para volar al final tiene todo su porqué eso es para volar hombre hombre uno se piensa que el mítico skipping sale desactivado ya el partido y no 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 el skipping está atrás así sí por favor ok vale pues no sé algo más algo más Davidcillo que tenga que decir en cuanto a Copa del Rey no se te queda nada no hayas otro capítulo algo se me quedará por ahí pero ahora mismo como siempre ok Kike es tu turno vamos con mi pregunta se frota las manos y todo qué miedo me da qué miedo la cara y todo este es peor que soldado ¿eh? no tranquilo preguntas cortitas y al pie son sí son cortas respuestas fáciles en algunas si te quieres alargar un poquito puede puede pero son preguntas de ta ta primera bueno que yo creo que ya la has respondido justo al principio de de la entrevista que es primer recuerdo que tengas jugando al fútbol león desde pequeño el fútbol de calle exactamente espera pregunta esa era estaba también Antoñito sí joder a ver porque me acuerdo Marteo decía sí los mayores vacilados es que nos matan es que ves 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 no te entiendas ahora ves que gente wow que abuso Antoñito por ejemplo si a él si le ha pirado sí él sí él sí 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 bueno segunda pregunta vestuario en el que más cómodo hayas sentido y por qué es que ahí esto si se sube luego me pone enrajar ¿sabes qué pasa? he puesto he puesto entre paretes opcional porque sabía que a lo mejor no la quería contestar no mira te voy a ser sincero porque con vosotros tengo confianza y nos conocemos desde pequeños he tenido muchos me quedo con dos el año del Móstoles si es verdad que extradeportivamente desde fuera fue fue chungo pero la unión que hicimos en el vestuario dentro el equipo tengo muchos amigos y me quedo con con el Conquense el Conquense es que Cuenca me ha tocado corazón en el corazón Conquense corazón Siguiente partido que hayas jugado tú que siempre recordarás Partido que haya jugado yo me voy a quedar con dos últimos pero dos últimos me refiero a esta temporada que es Las Palmas el gol es en el último minuto lo que supuso todo y el Eibar pero el partido pero el partido que a mí me pone la piel de gallina como os he dicho antes contra el Castellón en Castalia Copa del Rey sí es que a ti me quedaron claro es que es que indiscutible indiscutible y siguiente gol o sea gol tuyo que siempre recordarás hostia gol no soy de gol tío ahí me metes caña ahí me metes caña vale gol escucha gol o asistencia lo que quieras me voy a quedar con asistencia y la tengo en Instagram la podéis sacar de ahí vale ya sé cuál es de tacón es asistencia la de tacón es asistencia al compañero que se la da al delantero a Dive no pero hay otra jugada que que es contra la Almanza con el Conquense igual que íbamos 2-2 y al final de partido cojo el balón me voy de 1 de 2 de 3 hago una porra en el área y se la dejo atrás al compañero cuando subas este vídeo tranquilo que es vean caracas de que ese vídeo se vea y era encima un momento difícil del equipo que estamos pasando por una dinámica negativa y el entrenador mi entrenador que además llevo 4 años con él que es el mismo que tengo ahora en Navalcarnero por así decirlo está mal decirlo y que lo diga yo pero le salvé el culo hay que hablar así hay que ser sincero las cosas son como son ok siguiente pregunta ¿en qué posición en el caso de que tus hijos Lucas y Thiago jugasen al fútbol ¿en qué posición te gustaría que jugases cada uno? si es para ganar dinero de delantero pero pero me gustaría que fuesen media punta medio centro tecniquito ¿sabes? calidad magia número 10 8 o 6 eso es ok siguiente jugador favorito Luka Modric ok no es muy difícil visibilizarlo no es muy difícil la verdad la gente no es muy difícil la verdad además que es un jugador que por su estilo y tal me asemejo mucho a él salvando las distancias gracias sí 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 se veía con las calas de la del pelo con la goma y tal sí es que nadie ha visto ni a Modric y ella estaba ahí ya durísimo de hecho de hecho fíjate hay una hay una anécdota que yo me acuerdo que era fue en fue en creo que era en la Liga de Parra un partido algo así en el Ginés de los Ríos y yo me acuerdo de ese partido que estaba viéndolo estaba jugando y es cuando yo dije ese chaval tiene otra cosa en la cabeza cuando hablamos de fútbol y siempre me quedo con eso yo siempre quedo con detalles de gente como todo y me acuerdo que era un balón que se iba afuera como veis en el Ginés de los Ríos o sea veis donde se pone la gente para el partido en la puertecita esa y era un partido un poco un poco tosco con tensión y que había que ganar y ves que el balón se va afuera y alguien va a decir vas a coger el balón y alguien te lo pasa y como mira rápido el ámbito no estás mirando entonces coges el balón y lo tira por encima afuera para perder tiempo yo me quedé así y dije este es otra cosa esta otra esta otra pero que fue fue como que no fue fue como tan rápido que yo cuando vi contigo pero y nadie se dio cuenta yo creo que este chaval ha hecho una cosa que se ve en televisión o en gente que sabe fútbol yo ese día dije este chaval tiene otra cosa en la cabeza ese día yo respeto siempre yo siempre con detalles ya ves siguiente jugador sub-23 favorito complicado muy complicado muy complicado pero me quedo con el que os he dicho de la sub-21 ese número 10 va a ser top va a ser top va a ser top es que Gonzalito Gonzalo Gonzalito Gonzalito Villar a ver siguiente entrenador favorito o hablamos de élite o o que haya tenido yo de élite te guardiola no 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 hay más que hablar o sea no hay más que hablar es que 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 eh siguiente bueno antes ya has dicho que eres del Barça entonces gol que más hayas celebrado del Barça joder el Dini está el Dini está contra el Chelsea uff ok yo no es ese yo incluso el mío que más he celebrado es que puede sonar raro pero fue el de Petito en la Supercopa que nos se embata el Sevilla a 4 y luego mete Federico el 5-4 el partido que más he sufrido del Barça que me jugaban hasta los pies me acuerdo que el papel y ese gol fue increíble como mira para que salga en el vídeo yo también vamos hombre vamos que pasa el crack nos sacas de pobres eh nos sacas de pobres eh cierra la puerta corre ahora voy y hago acabando el pequeño siguiente opinión sobre el Barça a ver creo que es bueno para el fútbol pero todavía no está al 100% bien utilizado ok eh Messi o Cristiano Leo siempre Leo Leo él sabe él sabe también es que él es de ¿de qué equipo eres? del Barça del Barça claro el Barça de papá claro 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 ok siguiente tres jugadores sobrevalorados ¿cómo? ¿cómo? ¿tres jugadores que tú tienes sobrevalorados sobrevalorados calla calla quédate aquí callao tres jugadores sobrevalorados uff eso te has pillado eh tengo que pensarlo vale 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 sobrevalorados uff uff es que aquí puedo o patinar y la gente se me echa encima ¿eh? no no escucha a nosotros ya se por ciertas opiniones ya se nos ha dejado encima no pasa nada eh mira te voy a te voy a decir de los tres equipos top de la liga uno del madrid ¿vale? sobrevalorado me parece casemiro ok del atlético del atlético de madrid coque coque es que es que es que es que te estoy diciendo gente que juega que yo suelo jugar en su posición ¿eh? sí 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 y del fútbol club barcelona me vais a matar me vais a matar pero es que todavía no lo acabo de ver tío no le veo regular Dembélé es entendible es entendible es entendible total a ver cuando un jugador te cuesta 140 millones esperas más pero no lo tengo sobrevalorado en el aspecto de ya para siempre como tengo acá a Semiro y a Coque pero a Dembélé a Dembélé no sé le falta algo tío le falta algo 140 millones le falta algo y este año está jugando con Koeman claro cierra la puerta Lucas ¿sabes? sí sí exactamente de acuerdo yo siempre lo he comentado vamos a jugar de 140 millones que le cuesta desmarcarse ahora mejor porque está jugando el 9 pero cuando llegó yo siempre decía como no ve el desmarque o como no es más que sí que a lo mejor no es estilo pero 140 millones son 140 millones claro 140 millones tiene que ser jugador letal o sea de que ves portería y se acabó 140 millones has costado más que 40 millones 40 millones más que Cristiano Ronaldo cuando firmó en el Madrid es que y para ponerlo más doloroso todavía Pedri no me acuerdo cuándo cuesta Pedri pero Pedri no cuesta apenas nada y es un fútbol y es un fútbol si Pedri cuesta 140 hoy no pasa nada eso es totalmente de acuerdo claro claro yo creo que con Casemiro posiblemente si la gente dice Casemiro es que es engañador es un jugador engañador a mí un jugador que roba 70 balones y pierde 72 no me vale tío claro yo yo que soy medio centro ese es el dato señores señora también también o sea estoy totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo además yo por ejemplo que no soy de robar muchos balones pero pierdo pocos la verdad totalmente y cuando eres medio centro además cierto cierto por eso los crocs están más este año sobre todo están más también digo también digo que yo creo que esto ya es más duro todavía Casemiro le tiene que agradecer su carrera deportiva a Modria Cross total claro porque le limpian o sea le limpian que flipas le limpian que flipas y además que Casemiro ha aprendido a jugar más seguro teniendo a sus dos jugadores delante la mitad de sube que ya no arriesga tanto como antes los pases de Casemiro es así solo tienes que ver cuando arriesga cuando arriesga falla yo en la mitad de sube de Casemiro yo creo que debería destinar a Modric y a Cross pero bueno son cosas que hay que dejar eso no tiene que ver Florentino joder ok siguiente quien cree que ganará Champions League espero que el City el City de Guardiola no te esperas no te mojas o sea tú tienes ahí algún equipo que dices ay es que es que el PSG me da miedo ¿sabes? el PSG después del partido el otro día también es que Neymar Mbappé Neymar de locos es demasiado pero que Neymar iba andando o sea Neymar no sudó yo no le vi la camiseta sudando contra el Red o sea esto fue un detalle que dije Neymar dio la zona así de locos el partido de Neymar fue él disfrutó más que sufrir más que luchar él disfrutó claro joder pero bueno eh y quien cree que ganará la bueno a quien ves como favorito para el grupo uff 2 2 2 2 2 2 2 pero va a ser va a ser competida esta va a ser igualada esta Eurocopa pero yo creo que va a estar entre Francia Inglaterra y poco y poco más yo creo a lo mejor a lo mejor sí lo que pasa es que Cristiano ya no está igual pero a lo mejor Portugal no la descarto de que haga una buena Eurocopa va a entrar va a entrar va a entrar una Portugal a lo mejor Holanda sí Holanda lo que pasa es que Holanda tío a Holanda lo veo blandos claro ahora mismo ahora mismo antes cuando estaba Koeman Holanda era pero bueno veremos ok y la última pregunta te la va a hacer Genda quería hacer una pregunta ya para ya sobre todo para ir cerrando que hay familia y yo creo que es la más importante de todas evidentemente padre de dos hijos futbolista como es ese cambio de una persona que básicamente dedica dos tiempos a fútbol el tener dos hijos y sobre todo pues esa experiencia de ser padre pues si te digo es lo mejor que va a pasar en la vida es lo más bonito que te puede pasar si es verdad que cuando estás solo el fútbol lo vives de otra manera cuando tienes dos niños es como no pasa un segundo plano pero no lo ves tan importante ¿sabes? como lo lo veía hace años ahora lo más importante para mí es mi familia ¿sabes? estar por encima de todo pero pero lo que pienso es lo que habéis dicho antes yo ya tengo ganas de de verles jugar al fútbol de llevarles a jugar al fútbol de llevarles a apuntarles a jugar ¿sabes? hacer lo mismo que hacían mis padres conmigo ¿sabes? apuntarles ir a verles jugar entrenar inculcarles los valores que se ganan en el fútbol que al final como persona en la vida normal quitando el fuera del deporte creo que los valores que se obtienen en el fútbol son muy importantes muy importantes y la sensación pues es esa es muy bonita al final ahora por el tema del COVID no se puede pero no lo he podido disfrutar tanto con el pequeño pero con Lucas el terminar de jugar un partido y bajarlo al césped conmigo con la pelota o salir o salir al terreno de juego con él en brazos son sensaciones únicas eso no se puede explicar eso hay que vivirlo hay que vivirlo vale una última una última una última ¿quién es mejor? ¿tú? ¿o tu hermano Cristian? mi hermano Cristian es mejor pero yo soy más profesional buena respuesta buena respuesta claro yo Cristian y mi hermano y Kenda Andres si es que yo siempre 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 porque es eso de no me puedes quitar el balón y eso que ¿sabes? ¿qué altura es? sí eso de no me puedes quitar el balón porque te la voy a aguantar intenta lo que no me la vas a quitar ahí es donde se ve tienes la tienes de esconder el balón ha sido muy ha sido muy tonto ha sido muy tonto además su ídolo es Andrés Iniesta el otro día el otro día estuve con él y se lo dije o sea estaba hablando con dos amigos fui con dos amigos ahí en su tetería y estábamos hablando de gente que se dejaron a mí y yo se lo dije es que es muy tonto tío muy tonto ya ves ya ves por nada bueno chavales hay que dejarle con la palabra última 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 propuesta última propuesta aunque ya has dicho que no metes muchos goles pero si de repente Dios nos escucha y y te cae un gol eh desde en YesTV nos gustaría ver una una dedicatoria ya está ya está ok 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 eso está hecho ojalá ojalá ok y Davidillo por alguna casualidad te gustaría que entrevistáramos a alguien sí yo 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 bueno al final esto se trata también de ayudarnos mutuamente y yo voy a dar a esto vuestro le voy a dar juego y voy a hablar con compañeros y con gente de fútbol para que podáis ir para arriba gracias se nota que os gusta y al final la gente que le pone empeño y tal no se merece menos así que yo lo voy a mover y os voy a poner por las redes sociales y pero no solo de mi equipo sino en general para que os vayáis metiendo en el fútbol segunda vez tercera y podáis ir hablando con gente y viendo fútbol si queréis y ir metiendo poco a poco en el mundo este que al final se os da bien se os da bien eso muchas gracias esto sale de la ilusión y de la pasión ya sabes eso es lo más importante gracias por el detalle todos vamos al fútbol pero lo vamos lo haré y ya os digo que que os pondré en contacto con gente para que podáis hacer esto además os voy a mandar a uno para que le hagáis una entrevista que le gusta mucho hablar de fútbol un compañero mío Alex Alonso lateral izquierdo ok por si queréis si queréis fichotearle a jugar en el Elche en el Río B Toledo tiene buen currículum Guadalajara tiene buen currículum en el chaval bienvenido aquí bienvenido la pasada y os va a gustar os va a pasar bien y también tiene contactos y así el boca a boca al final que os haga crecer también a vosotros muchas gracias teo un gran detalle un placer un placer hablar yo ya te respetaba muchísimo muchísimo desde siempre pero escuchándote hoy todavía más o sea otro nivel nos has demostrado que eres un futbolista de una categoría muy seria o sea que tiene unos galones de de que hay de admirar o sea de admirar porque sales de donde sales y ahora mismo estás donde estás por pues por toda la trayectoria que has tenido que ha sido no ha sido fácil sabemos que no ha sido fácil pero la has superado con creces y vamos al día de hoy lo estás demostrando así que te deseamos toda la suerte del mundo y que vamos que tengas ahí uno de los dos te tiene que sacar de vamos esperemos esperemos que mañana esté con vosotros ahí metido en un sitio más grande y tenga que entrevistar a mi hijo hoy te lo compro hoy te lo compro hombre así sea hombre y yo yo por yo por yo por yo te digo yo tres cosas que decir uno como persona evidentemente la conversación todavía brutal y sobre todo me quedo con lo último siempre prevalece a la familia y como padre escuchar eso es muy es muy bonito lo segundo es yo soy yo soy persona de detalles y ese detalle me marca porque es algo aquí me hace recordar a personas de inteligencia de lo que tiene y sobre todo el amor por el fútbol o sea escucharte hablar de esas historias es o sea los pelos de punta como si yo estuviese en el campo solo por escucharte es una cosa que es increíble y la tercera es Mendil Ibar Ibar está aquí está aquí ya está ya está y para terminar sabes un poquito de yo voy a hablar desde mi lado vamos a dejar el quiquete ¿cómo le llamamos? periodista no tengo título pero me voy a meter en el quiquete más jugador de fútbol sí porque al final escucharte evidentemente te hemos visto bueno crecer me has visto tú a mí mejor dicho pero al final yo sé de dónde vienes tanto tú como tu hermano y ver a dónde has llegado y a dónde llegarás ya veremos al final a mí que todavía tengo 23 24 años escucharte me motiva me motiva porque bueno yo ahora mismo estoy en Francia todavía luchando evidentemente para poder llegar donde Dios quiera y por eso se agradece se agradece el escucharte se aprende evidentemente yo día todos los días aprendo voy cogiendo de dónde voy a coger tanto de mi hermano como de Kenda también sobre todo y hoy de tu parte he aprendido he aprendido así que se agradece se agradece y ojalá pueda seguir este año en Avalcarnero pero el siguiente año puede que sea Mendilíbar con esto nos despedimos espero que os haya gustado esta entrevista yo creo que ha sido brutal o sea ha sido brutal entonces espero que os haya gustado haya disfrutado y la aprovechéis y bueno nos vemos un saludo para todos y todas y hasta otra muchas gracias gracias a vosotros chicos gracias 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 gracias